El alcalde de Arauca posesionó a Marta Mantilla Rojas como secretaria de Gobierno Municipal y a Lisette Ávila como secretaria de Infraestructura Municipal de Arauca. El burgo maestre no descarta otros cambios en su administración. El alcalde del municipio de Arauca posesionó como secretaria de Gobierno Municipal a Marta a Llané Mantilla Rojas y como secretaria de Infraestructura Municipal a la ingeniera civil Lisette Ávila. Dos mujeres araucanas, raizales, llaneras, inteligentes, muy profesionales. Tan pronto la comunidad conoció estas hojas de vida de estas dos funcionarias, los comentarios fueron positivos, fueron buenos. Yo confío plenamente en ellas, sé que van a desempeñar muy bien sus trabajos en cada una de las carteras y el municipio de Arauca va a ganar con este nombramiento tan acertado por parte de la administración municipal. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que más adelante se podrían presentar nuevos cambios en su gabinete. Por el momento son estos dos cambios, por el momento, pero eso no quiere decir que estos que vayan a haber cambios, se pueden dar cambios en los próximos días y ustedes los medios estarán conociendo estas decisiones. A la cartera de gobierno municipal de Arauca llegó la exdiputada de Arauca, Marta Mantilla Rojas, que tendrá un gran reto para organizar la ciudad y la inseguridad que se presenta. Todos asumimos, gracias a Dios y a la confianza que el señor alcalde nos da, asumo la secretaría de gobierno en este periodo que resta del gobierno, así todos ganamos, con toda la responsabilidad que me caracteriza, donde pondré a disposición toda mi experiencia, todo mi conocimiento, todo mi profesionalismo y toda mi capacidad de trabajo para esta secretaría, para que redunden beneficio de toda la comunidad araucana. La ingeniera civil y además araucana, Lice Ávila, llega a la Secretaría de Infraestructura Municipal en reemplazo del ingeniero Osvaldo Bernal, tendrá el reto de sacar los proyectos macros de la administración Tobar Pedraza. Como lo dijo el señor alcalde, hoy hay grandes retos, como estos proyectos que aprobó el consejo este año, la Madre Vieja, el Piquetierra, que es una propuesta del señor alcalde que hay que sacar adelante y pues que se quiere embellecer el municipio con estos proyectos. Vengo con la mejor disposición, con las ganas de aportar al gobierno municipal, a la administración y de aportar todo mi conocimiento, toda mi experiencia, sea mucha, sea poco, para que la Secretaría de Infraestructura pueda ejecutar los proyectos que se tienen proyectados. Estos son los dos primeros cambios que realiza el alcalde de la capital araucana, Edgar Fernando Tobar, en su administración de casi año y medio.